Llega en estos momentos uno de los colectivos con niños de villas y orfanatos al Vital Park. Esta cruzada está organizada por los amigos de los niños y de la juventud peronista. En este momento están ingresando los niños de la villa La Independencia. Se estima que hasta este momento han llegado alrededor de 3.000 niños. ¿De dónde sos vos? La Recomunicación. Contame una cosa, ¿ya habías estado alguna vez en un parque de diversiones como este? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Cinco. ¿Cinco? ¿Y te estás viviendo? Sí. Bueno, ¿vamos a seguir jugando? Sí. Va. Venimos del colegio, un colegio de aero. Con este grupo de chicos y otro más que están viniendo ahora. ¿Y qué cantidad de gente tiene a su plazo? Unos 68. ¿Qué le parecen este tipo de cosas? Bueno, es un iniciativa maravilloso, ¿no? Porque hemos venido justamente porque nos encantó la idea y los chicos así entusiastas, evidentemente, ¿no? Así se unen todos los chicos de todos los colegios y escuelas. Queremos que sea así, ¿no? Muy bien, gracias padre. Chao. ¿Cuántos chicos ha traído usted de la Villa La Independencia? Nosotros de Villa La Independencia de la Maldesamora hemos traído 150 chicos. ¿Quién ha realizado esto? Bueno, la juguetud penalista de 9 de julio, juntamente con la Juan José Valle y Isabel de Pedal. ¿Hasta cuándo piensan seguir con esta cruzada? Hasta que los chicos, hasta el último argentino, terminan de sonreír, que todavía no conocen la sonrisa. Muchas gracias. Gracias, por favor. Los dos pequeños aguardan su viaje en la calecita de Dumbo. ¿De dónde sos? De Barrio Comunicaciones. Del Barrio Comunicaciones también. ¿Contámos, ya vio que está en el Michael Park? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bueno, que te diviertas entonces. Chao. Chao. La regaron, velocidad y vértigo. Así, se entrenan los futuros... Uy, 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 qué choque. Los futuros volantes del mañana. No, no, no. Tractores. Coches rarísimos. Coches antiguos. Últimos modelos. La antigua locomotora. El Supersport. Los caballos. La galera. Bueno, están todos los medios. El coche de los bomberos. Aquí no falta nada para la felicidad de todos estos chicos que han venido por la cruzada amigo de los medios. Y cuéntame, ¿cómo lo están pasando? Bien, sí, gracias por lo que estamos divirtiendo todos. Bueno, mi amor, hasta luego. Hasta luego. Gracias.